¿Qué es la Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación Docente Ademis? Soy Secretaria de Derechos Humanos de la Asociación Docente Ademis. Estamos acá movilizándonos a 11 años de la desaparición de Julio López. Y bueno, nosotros sostenemos que el Estado es responsable porque Julio López fue desaparecido luego de testiguar en el juicio contra el Checolás. No fue cuidado por el Estado y además ese mismo el gobierno en un principio como suele pasar con las desapariciones forzadas, niega ese tipo de desaparición, hizo correr versiones diciendo que se habría perdido y tardó 18 meses en recaratular la causa como desaparición forzada de personas. Y esos 18 meses dejó a la misma policía sospechada de tener vínculos con su desaparición a cargo de la investigación.